¿Aguila Roja? ¿O Super Vilches, el salvador de Hospital Central? ¿Tal vez Nuria Roca, presentadora de lo que le echen? ¿O los aventureros Chus Lago y Andrew Macaulay? El hombre propone y el destino dispone. David, encantada. Encantada. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el éxito de Águila Roja ha sido impresionante. Es la serie de ficción más vista todos los jueves. El mejor estreno desde hace cuatro años. ¿A qué lo achacas todo esto? Bueno, ya ves parte del éxito. Yo creo que está aquí. Están los decorados. Son los decorados que son muy realistas. Son partes de sitios reales que existen en la actualidad y que se han ido, bueno, haciendo unas pequeñas copias. Y luego, pues, todo lo que tiene la serie de aventuras, acción, drama... No te vayas, por favor. Un rodaje duro. Hemos estado siete meses grabando en condiciones, a veces, muy difíciles, ¿no? Mucho frío, mucho calor. Y luego son jornadas bastante largas. Y luego, ya no somos actores americanos. Los americanos hacen todo y lo hacen muy bien. O sea, patinan, montan a caballo, luchan con espadas. Las escenas con la capa, la katana, las botas, todo eso es dificultoso. Es complicado porque tienes que hacer movimientos, salto. Cuando se te enredaba la capa, golpeabas con la katana. Rebeca ha encontrado al héroe y televisión española también. ¿Quién sois? Las katanas, no son auténticas. ¿Pesa mucho? La de verdad, sí. O sea, cuando a veces vamos y la enseñamos, es la de verdad. Pero cuando son escenas de acción en que hay los golpes, son de fibra de carbono, porque eso y cada vez nos hemos dado. Y entonces eso hace daño, pero menos que si fuera la de verdad. Mal. Mal. Además yo creo que los guianistas han dado cuenta poco a poco que yo no era muy muy bien. Y te han ido quitando. Y me han ido por un contexto y quitando escenas de acción. Era una escena en la que el comisario me perseguía y yo me zafaba no solo de él, sino de los posaderos. Y bueno, a rayos altos, a mí me dio mucha acabada, que me hicieron gimnásticos y los hizo un especialista. ¿Qué es eso? Estos son los dos. Revenidos y acción. ¿Qué pasa? ¿Tú? La leoparda. ¿Qué onda se vería? ¿Ahora? Es una serie técnicamente mucho más compleja que una serie habitual. Tenemos muchos extras, tenemos mucha figuración, tenemos muchos dobles, mucha acción. Entonces, a lo mejor en otra serie, yo recuerdo que en periodistas a lo mejor tenías hacer nueve escenas al día, que a lo mejor haces una escena al día. ¿Te nos preparo? Yo me voy a ir a un poco blanca, porque tú me quedas allá. Para los actores es maravilloso, ¿verdad? Puedes ponerse un traje de época y poder actuar en un plato como este, en escenas naturales, es quizá lo más divertido y lo más apetecible. ¿Qué te están haciendo? Poner un muño de noble. ¿Un muño de noble? Sí. ¿Tú normalmente no vas de noble? No. No puedo velar por qué todavía, pero un muño de noble es bastante, la verdad. Te buscan mucha estomación siempre, porque en esta época, yo leí 17 además, y creo que era bastante importante. ¿Este es el resultado final? Sí. Bueno, normalmente no voy así, pero bueno. La que lleva sobre todo corpiño así, digamos, más doloroso, como nos agradecimos, es Miriam. Bueno, este es de estos nuevos, de esta temporada, que se ha hecho todo como con cremarieras, a mí me parece maravilloso el trabajo que ha hecho. Pero hay otros vestidos más complejos, sobre todo por lo que llevas debajo, que llevas como falda, contra falda, llevas tontillo aquí, para hacer un poquito más de cadera. ¿Esto no te pica? Sí, unas calzas, ¿no? Porque llevo leotardos debajo y una camiseta interior. Vamos, que salía aquí a tomar unas cañas con la ropa, no... No, 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 no. Ah, sí, 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 sí. Y como te mira la gente. Y en exteriores, bueno, ya saben que eres de la sede, entonces como que no pasas desapercibido, pero tampoco le hace mucho caso. No, a fiorete han dado limosnas ni nada. No, 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 no. No pinta, ¿no? Un poquito. De hecho, David Haner, que hace ahí la roja y yo, tenemos un integral que ya se vio en el segundo, en el tercer capítulo. En la lucha. Que está colgando en internet con mucho éxito. Creo que es por mí, además, pero él... El amor, el hermoso. ¿Qué pasa, Sato? ¿Qué te va a pasar? Con tanta cabra no sé cómo es capaz de levantar alguno. A mí eso siempre me cuesta. Yo en esto soy muy, muy, muy tímido, entonces me cuesta. La verdad, quizás no sé. Pero prefiero hacer las escenas de acción que las escenas de acción. Yo soy desnudo siempre. Y si es con chica, me jodan, me he perdido, ¿no? Que cambie de canal, si quiere, pero desnudo siempre antes que la acción. Para mí son con chicas, pero soy excesivamente pudorosa. Pudorosa ya en mi vida también, ¿no? No te preocupes y disfruta. Muchas gracias. Venga, encantada. Gracias. 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 Gracias.